Los titulares de Tarapoto Noticias llegan a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Más de 120 convenios internacionales y más de 1.800 programas en el mundo para realizar intercambios y ampliar nuestros horizontes. Universidad César Vallejo. Detienen a Ciudadano Argentino que, cuchillo en mano, asaltó y robó laptop y celular en casa de apuestas en la parte baja de Tarapoto. Diego Germán Adamops fue intervenido en la ciudad de Yurimaguas el día de hoy luego de cometer la fechoría en nuestra ciudad. En su poder encontraron la laptop robada y varios celulares. Personal policial de inteligencia de la Divín Gritarapoto detuvo a trabajador de heladería Anonas que se apoderó de 8.268 soles de su lugar de trabajo. Luego de un minucioso seguimiento, vieron con el responsable y lograron recuperar 6.210 soles que había escondido dentro de sus zapatillas. Pobladores del distrito de Juan Guerra intervinieron la tarde de este lunes a un sujeto involucrado en el robo de una motocicleta. Según testigos, intentaba darse a la fuga luego de apoderarse de la unidad. Familias que denunciaron en muchas oportunidades por ruidos molestos a la discoteca Anaconda. Denunciaron penalmente al alcalde del distrito de Morales, Rufino Pinedo Meléndez, y al gerente municipal, Oscar Quinto Cárdenas Bartra. Por no hacer cumplir la ley, abogado de la parte denunciante dijo que también hicieron la denuncia penal al administrador de la discoteca y al asesor legal por desobediencia. Notifican y multan a Anciana con 2.475 soles por cortar árbol maderable en zona de protección cerca a la quebrada Choclino en la banda de Xilcayú. Dirigente del sector señaló que la pobladora mandó cortar la especie Xayna que estaba a punto de caer. Manos unidas llevó apoyo con útiles escolares, víveres, ropa, entre otros, para cuatro niños cuya madre no tiene dinero. Los pequeños no asisten a la escuela. Congresista Arturo Alegría solicitará que San Miguel del Río Mayo sea declarada en estado de emergencia. Delincuentes roban motosierra y generador de energía eléctrica de propiedad en la localidad de Sauce, para lo cual hicieron un forado. El comisario de Tarapoto se reunirá con dirigentes de Alianza Lima de nuestra ciudad para evitar enfrentamientos este fin de semana, que se realizará el encuentro deportivo entre Unión Comercio y el equipo Ogrone. Los titulares de Tarapoto Noticias llegaron a ustedes por un gentil auspicio de Rodríguez y Especialistas, la clínica más completa de la región San Martín en Tarapoto, Universidad César Vallejo. Tenemos más de 375 mil metros cuadrados de campus, para que vivas una experiencia de aprendizaje única. Universidad César Vallejo.